Vamos a dar inicio, vamos a separarnos, yo vengo aquí acompañado con mi compañero Oscar, también para que lo ubiquen. Buenas noches, estamos presentes aquí, esperamos y tengamos buenos momentos en este lugar. Sí, sale. Fíjense que les voy a contar que aquí se ha dado mucho ese avistamiento de esta entidad, de lo que es la Llorona. Y me lo han estado comentando muchísimo, lo vieron hace poco ahorita en Sempuala, en lo que es la antigua. Y la encargada del panteón nos estaba comentando que hace poco ya vino a ser una guardia de rutina. Y sí, se escuchó varios sonidos extraños provenientes del panteón. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta exploración. Ay, Cora, no digas eso. Gabriel Osorio, saludos, amigo. Alejandro Sanzoval, saludos. Gracias, Don Alan, gracias. Vamos a ir por aquí, vamos a ir un poquito en silencio. Llevo un poco de luz para que, para que más o menos... Mira, mira, esta es la casita esa. Wow. Estaba bien padre. Ha cambiado. Pippi Hernández, saludos, amiga. Se ve bien padre. Guadalupe Guerra, saludos, buenas noches. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. ¿Ahí? Sí, pero hiciste así, muy rápido. Sí, se fue el... Sí. Es que yo me apareció a ver acá. Martita Hermida. Martita Hermida, saludos, amiga. Gracias por compartir. Hola, a ver. O sea, se... O sea, ya se hizo de repente un sonido, un silencio. Algo extraño. ¡Josie! Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Saludos. Si llegas a escuchar algo, me dices... Hola, a ver. ¿Oíste? Están aún pegando algo. Pegando. A ver, díganme si se puede ver bien así. Si nos vamos con esta luz. Y ya se va. ¡Vamos! 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 hola Rosy Núñez bienvenida que bueno que estas aqui tambien vamos con una lampara de mano a ver que tal vamos a esperar a que cruce hola Lizy saluditos bienvenida gracias por compartir amigos gracias vamos a vamos a realizar primero lo que es la exploración y donde encontremos un punto que este o que se sienta pesadito pues empezamos las las dinamicas del spirit box o empezar a a evocar a estos seres que se podrían encontrar aqui en este panteon vamos a cortar camino por aca ando buscando un pasillo donde entrar a ver si nos vamos a pues vamonos a entre tumbas claro sin sin pisarlas buenas noches aqui esta muy silencioso nati nati saludos buenas noches les voy a dar un paneo para que vean toda la perspectiva que tengo desde aqui y vean lo que esta a mi alrededor vamos a ver vamos a ver que paso alguien allá ahi paso algo se estan viendo sombras se estan viendo estas estas siluetas humanoides entre tumbas y ya a lo descarado porque estoy con luz blanca y ya las empiezo a ver buenas noches alguna entidad alguna energia que se encuentre aqui que se quiera manifestar hola hola ¿Quién está ahí? Hola Hola Chef Ana, saludos, bienvenida Ese es el camino que dicen Hola Hola, buenas noches ¿Alguna energía que se encuentra aquí? ¿Algún espíritu, algún demonio? Espero que puedan ver un poquito con esta luz Si no la cambio Aquí está Aquí está todo silencio Así es Héctor Logro ver Algunas sombras Entre las tumbas Y más entre Entre estas capillas O estos mausoleos Si hay algo aquí Lo invito a que se manifieste Hola Isis, Diana, saludos ¿Me recuerdas? ¿Me recuerdas? ¿Me recuerdas? ¿Alguna entidad que se encuentra aquí? ¿Alguna entidad que se encuentra aquí? ¿Saben qué? ¿Qué nos dijeron? Ahorita Ya abrieron un caminito Aquí junto al panteón Donde Dicen que hay un río Y también donde cuentan Los Los habitantes que viven aquí Cerca O las casas que están aquí cerca Nos han comentado que Que escuchan Los lamentos De una De una mujer Ellos dicen que Que se trata de De la Llorona Casualmente Por ahí pasa un río Vamos a ver si Vamos a ver si la podemos Localizar Ese Ese río Así que sigan compartiendo Sigan compartiendo Porque apenas viene lo bueno Ojalá que tengamos esa suerte De De poder grabar Ese lamento Que tanto han escuchado aquí Te imaginas No manches Sería un reto Meterse ahí Te metería agua Si Si Porque está fresco Buenas noches Si Si llegan a percibir algo Escuchar algo Me dicen enseguida Para Hacer una pausa Voy a Déjenme cambiar De luz Déjenme cambiar De luz Esos árboles Se ven Algo Tétrico Hola Berta Trujillo Saludos Amiga Gracias Gracias por Inscribir Saludos Eso es lo Lo interesante De este panteón También Que Que han escuchado Ese lamento De esta mujer O de que ellos Lo que ellos llaman La llorona Pues bueno Vamos a O venimos en busca De De ese De esa De esa entidad Si Si estás aquí Te pido Que te Manifiestes Hola Hola Fanny Alexander Estamos en un Panteón Aquí de Cardel Veracruz Apenas iniciando Esta exploración Te llama mucho La atención Esos árboles Que están al final Creo que no lo logran Ver ustedes Ese fui yo Ese fui yo Pisé un Bote de plástico Alguna entidad Que se quiera manifestar Algún espíritu Algún demonio Que se quiera Jesse Morales Ok Jesse Morales Este A ver si me pueden Mandar inbox A la página Para platicar Contigo Y me puedas Dar más Más datos De ese Panteón De Tolome Porfa Manda inbox A la página Porfis Algo que se Encuentra aquí Alguna entidad Te puedes Manifestar ¿Qué es eso? Un tren ¿Tren? Sí Hola ¿Hola? Evoco A cualquier Entidad O demonio Que se encuentre Aquí en este lugar A que se manifieste ¿Qué? Allá vi una lámpara al final pero creo que son los otros No, somos otro reflejo de ahí en la capilla Como vi que se... Oh, pero fue atrás En la capilla? Se acaban de ver unos ojos Algo brilló por ahí, algo se asomó en esa capilla En esa capilla azul es No mames Están silbando A ver, vamos a meternos aquí Bueno, yo creo que, pues vamos a María Sánchez dice Vete a la primera sección Ahí, pero no demonios No manches, solo almas que están sin poder descansar Pues quien sabe María, posiblemente Bueno, vamos a poner el espíritu A ver que tal nos va Voy a poner tantito aquí para poderlo... No se puede ¿Esto es algo? Si, a ver No me voy a ir enfocando ahí Ando ¿Hay luz? Conrisas Mira, aquí hay lámpara Son ahí, ¿no? Ok Ok, este, va... Voy a poner el spirit box Aquí en esta parte A ver si podemos tener algún tipo de contacto Con un espíritu, algún alma en pena Este... Ahí por si tienen audífonos Le bajen un poquito Va a spirit box En 3... 2... 1... Buenas noches Algún espíritu, algún alma Que se encuentre aquí Se puede manifestar ¿Hola? ¿Hola? Quita las estaciones Quiero escucharlos Si necesitan algo, los puedo ayudar Vuelve a decirlo ¿Algún espíritu? ¿Algún alma que se encuentre aquí? Un espíritu, ¿eh? ¡Uf! ¿Quién eres? ¿Hola? ¿Te pueden comunicar con este dispositivo? ¿Hola? ¡Háblenme! Si necesitan algo, háblenme. ¿Un perro? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué? Hay una persona ahí que anda merodeando. ¡Oh, Dios mío! Por eso fue que nos vinimos acá. ¿Quién sabe de dónde nos salió? Y pues nos empezó a silbar y pues lo que puse fue pegarle la... Le pegué lo que es la lámpara en la cara. Espérenme tantito chavos, espérenme tantito, no se vayan. Así es chavos, por favor no se vayan. ¿Qué decirle a aquellos? Sí, se escondió entre las tumbas. Lo que hice fue invitarlos a salir. Me imagino que ya estaba cuando llegamos. Me imagino que sí. Dejé que se retirara. ¿Qué te dijo? Que andaba buscando una tumba. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero... Escúchame. ¡Ey! Chavos, tenemos... Tenemos compañía. Hay algunas personas aquí, adentro del panteón. Hay unas personas, debe haber otros más. Ah, déjame la enrón. Sí, déjame la enrón. Al pagarlo. Gracias. 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 Chavos, hemos tenido un... Un problemita ahorita. Hay unas personas aquí que al parecer nos quieren agredir. Por eso ya se vino mi compañero Fernando aquí conmigo. Y pues vamos a avisarle a los demás... A las demás personas. Por eso escuchábamos como unos silbidos. Así es. Exactamente. Exactamente. Sí, ahora nos vamos a reunir con todo el equipo para ver si seguimos. Porque ahorita, bueno, el que se lo encontró fue mi compañero, Fernando. También que iba acompañado de Javi. Y nos alcanzaron porque ya los venían siguiendo. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! 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 Nosotros decidimos platicarlo, con ustedes, ya que nos están advirtiendo los seguidores que nos ofrecieron meterse, quien sabe donde nos salió uno, en una bicicleta. Uriel, si me estás viendo por ahí, no seas malito, si me puedes mandar un apoyo, Uriel Cruz. A ver si me puedes mandar un apoyo, porfa, de una patrulla por ahí que nos custodia, que afuera no seas malito. Te lo voy a agradecer muchísimo, mi querísimo regidor. Por ahí, comentenle a Uriel, porfa, si me pueden mandar por ahí una patrulla. Pero para que estemos más seguros. Claro que igual, somos varios y entre varios chismos, pedradón. Pero ahora si, que agarren a uno y... O a dos, de a dos y sean más. Y más que están metidos entre las tumbas. Si, si oímos ruidos por aquel lado, de hecho. Que venimos oyendo. De hecho, oímos ruidos por aquel lado. Pero igual, si quieren, seguimos en grupo así, todos juntos o... Pues seguimos así, ahora sí, nosotros dos, ustedes... Le damos por aquel lado a nosotros. Ándale. Ahorita yo creo que ya... Con cuidado, ¿no? Si vieron a una bicicleta. Sube. Si. En caso de que no... En aquel lado. Ahí, por ahí, comentanle a Uriel, no seas malita, porfa. Lo que le dije. Te demitieron personas. Creo que hay personas extrañas aquí también aparte. A ver si no pueden echar la mano con una patrulla o dos para que hagan un rondín. Pero bueno, nosotros somos muchos. Diría que no somos machos, pero somos muchos. Bueno. Pues seguimos muchachos. Ándale pues. Ándale pues. Advertido. De aquel lado donde venimos está tranquilo, ¿eh? ¿De aquí? De aquel lado, sí. Si quieren ir con toda la confianza. Ok. Nada más cualquier cosa echen un grito. Ok. Y con gusto vamos a seguir. Nosotros seguimos por acá. ¿Qué escucharon ustedes por acá? ¿Ruidos o nada más les dijeron? ¿Ruidos, ah? ¿Ruidos? Sí, ruidos. Pero también hay que descartar también de que no vinieran esas personas detrás de nosotros. Sí, no, no, claro. Que no haya vivos. Ajá. Lo único que descartamos es que al pararnos a un lado de una tumba golpearon por dentro. Ah, ya. Por dentro. Ok, saludos. Excel. Bueno. Yo voy directo. Bueno, seguimos. ¿Baja el río? Gracias muchachos. ¿Baja el río? Yo, ese puente aquí anda. ¿Qué hubo? Se me hace que ya empiezan las pistas patronales de Canadá. Ajá. ¿Baja el río, Fero? Sí, ¿vamos al río? Ah, pues vamos. ¿Vamos al río? Sí. 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 Para acá. Ahí mira. Pues nos vamos por metros, ¿no? De distancia. Vamos si quieren. Vamos. Chavos, pues vamos de una vez al río. Ya que es el plus de este panteón. Ah, se estaba poniendo bueno el Spirit Box. Mande. De allá. De allá sí, eh. Porque allá no sabemos. Ah. Fer. Que es más peligroso de este lado. Así es, de aquel lado. Por el río. Sí. No sabemos cómo está el rollo. Yo diría que no fueran para allá. Mejor no, ah. Sí. Sí. No sé ustedes. Es pesado el ambiente por aquí. Les recomendaría que no pasaran por allá. Ajá. ¿Tú qué dices? Híjole. Pero pues, ¿no ustedes saben? Jeje. ¿Cómo va, Doro? Vamos. Vamos, vamos. Pues, ¿hasta dónde...? Es aquí, del otro lado del territorio. Está muy retirado. Aquí. Pero está retirado y corrido. Entre cañales. Aquí, todo esto cuando... La inundación. Ajá. Aquí se acostumbra el miedo. Aquí todo. ¿Todo esto? Yo, Ahorita, con este lleva muy bien como arreglado el disco de cámara. Ok. Para que andemos la cámara. Ok. Vale, gracias. Hay cosas que nos echan un grito. Ok. Ahí estamos. Ahí nos encuentra el río, chavos. Hola, Nasi, ¿qué tal? Ayúdanos a distribuir. Gracias. Nada más que sin... Vamos, Ale. Vamos. Vamos juntos. Espérame, déjame que esto se... Ahí está. Chavos, pues vamos a... Nos acabamos de juntar... Bueno, nos acabamos de reunir... Alejandro de Urbex. Perdón, amigos. Perdón, Oscar de... Investigadores anormales. Estaba teniendo unos pequeños problemitas técnicos con el estabilizador. De repente se volvió loco. Pues bueno, vamos a... Y nos están comentando de que hay gente dentro de aquí del panteón, aparte de nosotros. La verdad, nosotros decidimos reunirnos. ¿Se oyen ruidos, eh? Sí. Aguas. ¿Qué fue? ¿Se oyen ruidos ahí, güey? ¿Dónde? Aquí. Pero es que ya ni sabemos si... Nos va a salir alguien aquí o qué rollo. Buenas noches. Buenas noches. Como se hubiera escondido, ¿no? Ajá. Un poco trae en la mano esa madre. ¡Uy! ¿Oíste la vida? ¿Un grito? Un gritito, ¿no? Sí. Buenas noches. Vamos a seguir. Si vamos a ir, vamos a seguir. Hola. ¿Qué? 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 se estaba poniendo bueno en el spirit box chavos pero tuvimos que movernos ya que se habían metido unos, bueno se habían metido unas personas, nos ahorita pidieron apoyo a lo que es una, pues una patrulla Buenas noches Ok, gracias Anali Ya vienen, patrullas Si, ya se los di, ya se los di, pero es nada mas para checar eso No se ve Estamos apartados Uy, esas brechas Gabriela se escucho un grito Si No se si fue el grito o el pequeño gritito que nosotros escuchamos Que le paso? Se fue un, bajo Con esto de arriba Gracias Anali, que sigamos dice la encargada Así es, estamos Stryker, saludos amigo Vamos al río a ver Lo que no se si para donde Hay, hay topa, no se puede Si, con la seguridad pública ya Si, ya otro rollo Aquí no se puede Aquí no se puede Gracias.